...enamorarnos con sus canciones y el placer de recibirlos una vez más en esta nuestra casa es inmensa. Yo quiero que este anfiteatro me acompañe con un fuerte aplauso para recibir a Destino San Javier. ¡Suscríbete al canal! 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 De mano y apuntada, un canacho colorado. Llego de árboles al patio y herramientas de trabajo. Una volata, una nabo y el paisaje de su charco la hoja es feliz. Digamos que mejor, la hoja era rubia y se ve. Que era una linda alemana, la hoja es feliz. Con poco digamos que mejor, con nada la hoja era rubia y se ve. Que era una linda alemana. Y quiero ver y escuchar las palmitas arriba de ustedes que dicen. Que sola que está la oma, pero ella no piensa en nada. Como pensar en la muerte, si la oma es como nada. En un brochito de pala, calienta leña su pava. Fonderse con un lorito, con el único que habla. Y lo canten ustedes como dicen. Soy para llegar a su rancho. Canté barro y apuntada, con quebracho colorado. Cieno de árboles al patio y herramientas de trabajo. Una volata, una nabo y el paisaje de su charco la hoja es feliz. Con poco digamos que mejor, con nada la hoja era rubia y se ve. Que era una linda alemana, la hoja es feliz. Con poco digamos que mejor, con nada la hoja era rubia y se ve. Que era una linda alemana. La hoja es una mujer de setenta y pico de años. ¡Adiós! ¡Claro que sí! En ritmo de samba viajamos a nuestro querido Tucumán Natal. Otra de nuestras queridas sambas. ¡Todo bien al norte! ¡Vamos! A ella que le gusta que todo sea nombre, con una guitarra y un bombo de cuero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viera de chango mirando, al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. A la vuelta y más dulce que tu arambo, son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar despiertas, toda la alegría mi linda Monteros. Segundita arriba, Jesús María. A ella que el poeta en la tía tempranera. A ella que el poeta en la tía tempranera. Taregando duendes de dinos pateros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que el noviembre le pide a los grillos, otra vez el canto del hombre sofrero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu arambo, son las niñas que hay en tu pueblo. A ella que le gusta que le gusta, por eso te nombra mi canto Monteros. despiertas toda la alegría, mi linda Montero. ¡Bueno, bueno, besos! ¡La, la, 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 la! ¡Toda la alegría, mi linda Montero! ¡Eso! ¡Qué, quito! Cuando pasas por mi calle, se me hace aguita la boca Mira que cabeza loca de tu paso a enamorarme Y si subes por la acera, yo te miro desde abajo Tu golpita tiene el gajo, maturita se engañera Se me hace aguita la boca Quiero curar tu figura, si tus ojos no me miran Me voy a quedar a oscuras, de pensar en tu hermosura Se me hace aguita la boca Preparé nomás por verte, hasta tu reja florida Y si te encuentro dormida, no respondo de tu suerte Muchachita, muchachida, me hace un subbalanceo Si aplaudiendo te veo, cuando pasas tan bonita Ay, se me hace aguita la boca Ay, qué locura tu figura, si tus ojos no me miran Me voy a quedar a oscuras, de pensar en tu hermosura Se me hace aguita la boca Ay, qué locura tu figura, si tus ojos no me miran Me voy a quedar a oscuras, de pensar en tu hermosura Se me hace aguita la boca De pensar en tu hermosura Se me hace aguita la boca Se me hace aguita la boca Se me hace aguita la boca El ganador de la sextagésima versión del Festival Internacional de la canción de Viña del Mar en categoría folclórica es ¡Argentina! A ver, justo ahora yo me vengo a enamorar Justo ahora, de aquellos ojitos negros Justo ahora que mi amiga soledad Me acompañaba en silencio Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora siento yo a mi corazón Que galopal muy travieso Justo ahora, justo ahora Justo ahora él me hace recordar Que siempre vivió en mi pecho Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar A la vuelta El amor es justo ahora Y al que le toca le toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar ¡Arriba Jesús María! ¡Arriba Jesús María! ¡Arriba Jesús María! Justo ahora me empezaba a acostumbrar, a no entregar mi confianza, justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar. Justo ahora miro al cielo y estas vos como una flor deshojada, justo ahora me entregó su corazón, así sin pedirme nada. Justo ahora, justo ahora, yo me vengo a enamorar, el amor es justo ahora, y aunque le toca, le toca, y no hay que mirar atrás. Justo ahora, justo ahora, que tengo ganas de amarte, y no te puedo olvidar. ¡Qué lindo! ¡Muchísimas gracias! Momento de agradecerles a todos ustedes. Mirá de tantos lugares que no veo ya, miren, de Orán Salta, ese sí lo vi, ¿eh? ¡Qué lindo! Está el país aquí en Jesús María, es un placer para nosotros, pero ¿saben qué? Todo muy lindo, pero yo le voy a pedir, vengan, vengan, vengan más cerca, vengan más cerca, porque yo siempre lo pongo esto adelante de todo, porque es el momento más romántico, es el momento íntimo, el momento... ¿lo puede decir vos? Es el momento romántico, es el momento para ponerse un poquito más cachondo. Esteban, te voy a pedir que bajen lo más que puedan las luces, porque esto llega ahora para todos ustedes, y dicen así. Si te vi, en el banco de algún parque, no me acuerdo. Te soñé, pero no me dura mucho tu recuerdo. Olvidé, todo aquello que me borra la sonrisa, Renové mi habitación con otra brisa, Te saqué de mi memoria en otra piel. Te llamé, pero no me contestó tu pensamiento, Se perdió, poco a poco, la palabra con el tiempo. Intenté, y por más que quiera hacerlo, ya no puedo. Volver a sentir lo mismo, ya no puedo. Ya sabemos que será mejor así. Y aunque ya no vuelva a verte, Tengo un corazón pendiente, amor, Que pierdo el equilibrio de mi soledad. Si tú y yo no estamos solos, Luego de intentarlo como amor, Nuestros almas están hechas para comenzar de nuevo. Sabes bien que la pena forma parte del camino. Y curar las heridas sin tenernos no es lo mismo. Aprendí, paso a paso, a desatarme la garganta, A lanzarme en el vacío que me espanta, De seguir la vida porque hay que seguir. Y aunque ya no vuelva a verte, Y aunque ya no vuelva a verte, Tengo un corazón pendiente, amor, Que tiene todo el equilibrio de mi soledad. Si tú y yo no estamos solos, Luego de intentar el nuevo amor, Nuestras almas están hechas para comenzar de nuevo. Aunque ya no vuelva a verte Aunque ya no vuelva a verte Y claro que sí, llegó un momento muy esperado para nosotros Porque nosotros crecimos en este festival Así es donde están ustedes sentados o corriendo por las gradas Nuestros padres estaban aquí cantando Y nosotros veníamos año tras año Viviendo lo que se vive aquí en Jesús María Que solo el que está aquí puede saber Es por eso que esta samba lleva el sello de nuestros padres Las voces, el alma de nuestros padres Que cada vez que la cantamos Claro que sí está el querido Pedro Fabini Está en cada uno de los escenarios Y en este escenario, por sobre todas las cosas Y al viejo Pepe, le mandamos un beso Que está ahí de casa mirando Ellos han sido el alma de este festival Y claro que sí, esta samba lleva su sangre Y es ahora el momento nuestro De cantarla, de cantarla con todos ustedes Porque cuando uno prende la televisión Cuando se acerca enero Lo primero que escucha es esta samba Enero en la piel Mira, se me pone la piel de gallina Claro que sí Realmente han pasado seis años para que volvamos a cantar Pero hoy estamos aquí No vamos a hablar del pasado, sino de lo que viene Los extrañamos mucho Jesús María Y es un honor para nosotros Estrenar esta noche aquí Una nueva versión De esta samba mítica Muchísimas gracias de corazón Para todos ustedes Jesús María Jesús María cantará Vamos El héroe en la piel Y un héroe en la piel Y un héroe en la piel Y un héroe en la piel Un buen ballador Confiando al azar Cantores que van queriendo serenatear Jesús María cantará Cantores que van queriendo serenatear Jesús María cantará Los reyes Los reyes vendrán Para el festival Sembrando en amor Regando la paz Y un cielo cantor Diez noches alumbrará Jesús María cantará Y un cielo cantor Y un cielo cantor Diez noches alumbrará Jesús María cantará A Jesús María no lo voy a olvidar Un más canto, baile y un trajito de más Y unos ojos grandes que me quieren de hablar Quiero una guitarra, una esperanza más Cuando un formador escuche el vocal Que Jesús María cantará Jesús María, te queremos mucho Gracias por este amor Gracias Un buen cordobés vendrá a festejar Y un gringo de ley lo recibirá Carolla pondrá Un vino de su parral Jesús María, te cantará Carolla pondrá Un vino de su parral Jesús María, cantará Los niños de hoy ya no olvidarán La herencia de amor que el pueblo les da Y un día serán los hombres del festival Jesús María cantará Y un día serán los hombres del festival Jesús María cantará A Jesús María no lo voy a olvidar Un más canto, baile y un trajito de más Y unos ojos grandes que me quieren de hablar Y en una guitarra, una esperanza más Cuando un formador escuche el vocal Jesús María cantará consentía Jefe de la tristeza, una esperanza más Con aquel ABS del festival Jesús María, cantar Jesús María, må Zoom María café, cantará Unisburyport Más organizado Lucía María Esажí de zuängen La música Pueblia Nos vemos Sartén ¡Sigue! ¡Rigo! Esas palmitas arriba, qué emoción hermosa, por muchos años más, gracias a todos ustedes, así nos vamos, gracias a Jesús María a cantar, adelantamos el carnaval, a bailar todo el mundo, arriba, 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 claro que sí, eso es, ¡Carnaval! ¡Arriba, arriba! ¡Viene, viene, viene! ¡Sigue! 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 La noche se agranda en mi espera, me dio una esperanza más, contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar, me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas y quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, llego de infierno, llume en el mar, quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Dicen que todo lo bueno siempre algo malo traerá, risas y amor por la tarde y es un enigma al despertar. La noche se agranda en mi espera, me dio una esperanza más, contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar, me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas y quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás. Amor de un día, amor fugaz, llego de infierno, llume en el mar, quiero saber si volverás a entregarme tu amor. Las palmas bien arriba, vamos, vamos, todo el mundo a ver que me voy por acá, claro que sí, a ver. Lloro por quererte, ¿cómo? Lloro por quererte, ¿cómo? Lloro por quedar. Lloro por quererte, ¿cómo? Lloro por quererte, ¿cómo? Música Lloro por quererte, ¿cómo o, que l releasing? Diga, wá. Lloro por quererte, ¿cómo? Lloro por quererte, por ahora, ay, cariño, ay, mi vida. Dile, dice, nunca, pero nunca, qué lindo, qué lindo, qué lindo que soy. Nunca, pero nunca me abandona Destino San Javier en Jesús María Ovacionados por este público que los abraza Los aplaude, los alienta Gracias por volver como los extrañábamos Qué lindo que estén acá Andrés, no me dejan, escuché la gente Pero claro, a ver, Jesús María de pie Qué lindo y qué día eligieron para volver Yo creo que, qué dice la gente La gente Listo, seguimos Hay que seguir porque si la gente pide una más Hay una más chicos Señor director, tome la emoción de estos pibes Cuánta herencia, pero cuánta impronta propia Es un honor ponerle palabras nosotros a ustedes Y este aplauso de todo el anfiteatro José Hernández Que de pie les pide Destino San Javier Una más Cantamos todos Muchísimas gracias Me duele, me duele el corazón cuando comprendo Me duele saber que la que quiero tiene dueño Y sufro en contra de mi propio sentimiento Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable y no lo quiero Cantamos todos Dice ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel con mi destino ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco Me duele, me duele compartir todo contigo Me duele saber que solo somos muy amigos Dile Y a veces, a veces con miradas yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo dentro mío Dice ¿Por qué será? Que me enamoro, que llego, hay que enamorarse ¿Por qué será? Que cuando encuentro un gran amor es siempre tarde ¿Por qué será? Que a veces soy un poco cruel con mi destino ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco de camino ¿Por qué será? Que cuando amo me equivoco De camino Muchísimas gracias Que hermosas noches nos han regalado Es un sueño Un sueño hecho realidad De esta vuelta, de esta manera Con ustedes cantando así Muchísimas gracias Una noche en el corazón por siempre Que se repita muy pronto Que Dios los bendiga siempre ¡Chau! Destino San Javier Maestro ¡Qué placer! ¡Qué honor! Brillante Destino San Javier Una vez más Recibiendo la oración de este público Que los ama Gracias 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 El nombre de Jesús Manía Por estar aquí En este escenario bendito Gracias Aplaudan, aplaudan ¡Sí, señor! Destino San Javier Regalándonos un show Al nivel de Jesús María Este es el aplauso De Jesús María Para estos tres cantores espectaculares ¡Qué momento, por favor! ¡Qué noche que estamos disfrutando En esta quinta! Y el palco de la jineteada Y el palco de la jineteada se enciende rapidito Daniel Fassi me recibe por allá Pero muchísimas gracias compañera Pido autorización para realizar la jineteada Buenas noches, señor Andraca, capitán del campo Ruego a Dios que en las alturas proteja al niño, el saber y la cultura El campo de doma y su pastura al jinete y su montura Para que esta noche haya buen postro y buen cabaladura ¡Autorizado, señor! ¡Muchas gracias! Necesitamos el aplauso Felicitaciones ¡Qué palabra! ¡Gracias! José Corbalán Y en otro momento ¡Muchas gracias!